Ingresa a la página historiamexicana.colmex.mx. Para iniciar sesión, dé clic en la sección Usuario que aparece en los bloques superiores de la página y posteriormente en la opción Iniciar sesión. Coloque su nombre de usuario y contraseña y dé clic en Entrar. En caso de no tener una cuenta, deberá crearla para continuar con el proceso. Puede consultar la guía de registro que aparece en el menú. En la página principal del usuario, dé clic en la opción Nuevo envío y llena el formulario. No olvide completar los siguientes campos. Idioma de envío. Sección de la revista. Puede ser un artículo o reseña. Lista de requisitos de envío. Una vez que haya completado los lineamientos editoriales, seleccione las casillas correspondientes. Es importante dar clic en todas las opciones. Si no, el texto será rechazado por la plataforma. Comentarios. Puede enviar una nota al editor. Este paso es opcional. Para concluir con el registro, es necesario aceptar los términos de la declaración de privacidad. Dé clic en Guardar y Continuar. En la sección Subir archivo de envío, deberá cargar su colaboración en la plataforma. Es importante eliminar todas las propiedades e información del documento para asegurar el anonimato del autor. Dé clic en Seleccionar el componente del texto. Se desplegará una lista con los distintos materiales que puede cargar. Elija la opción adecuada para su colaboración. Dé clic en Subir fichero y elija el documento desde sus archivos. Seleccione el archivo. Dé clic en Abrir y posteriormente en Continuar. En la sección de Metadatos, puede modificar el nombre del documento dando clic en la opción Editar. Para guardar los cambios, dé clic en Completar. En caso de contar con archivos complementarios como mapas, tablas o imágenes, elija la opción Enviar otro archivo y repita los pasos anteriores. Cuando haya subido todos los archivos, revisa la información y dé clic en Completar y posteriormente en la opción Guardar y Continuar. En el siguiente apartado, debe ingresar los metadatos de su colaboración. Título y resumen. Datos del autor. Verifique sus datos. Si la colaboración tiene dos o más autores, debe seguir estos pasos. Dé clic en Añadir colaborador. Completa los datos del colaborador. No olvide los campos mínimos. Nombre, apellidos, correo electrónico, país, afiliación y función del autor. Para continuar, dé clic en Guardar. Continúe con el apartado de Mejoras adicionales. En la sección de Palabras clave, agregue los descriptores de su colaboración. Escriba la palabra y dé Enter para registrarla. Incluya las referencias tomando en cuenta el formato ya establecido por Historia Mexicana. Separe cada referencia con una línea en blanco. Dé clic en Guardar y Continuar. Cuando haya completado los pasos anteriores, dé clic en Finalizar envío. Al finalizar estos pasos, recibirá un correo electrónico confirmando la recepción de su colaboración. El equipo de Historia Mexicana dará inicio al proceso de dictaminación. Una vez que los dictaminadores envíen sus evaluaciones, usted será notificado vía correo electrónico. En caso de que su artículo sea aceptado con modificaciones, comenzará la segunda ronda de dictamen. Recibirá un correo electrónico acompañado de los dictámenes. Usted deberá tomar en cuenta las observaciones y sugerencias que se le hacen en las evaluaciones anexas. Cuando realice los cambios sugeridos, ingrese a la plataforma para subir el archivo corregido. En la página principal del usuario, encontrará la colaboración que envió a la revista. Seleccione el artículo que está en proceso de dictamen. En el apartado Revisión, encontrará la decisión editorial y los archivos adjuntos del dictaminador. Puede descargar cualquier texto dando clic sobre el nombre del documento. En la sección Versión corregida, podrá agregar la versión actualizada del artículo. La plataforma notificará automáticamente al editor la recepción de su texto. No olvide que el plazo para entregar la nueva versión de su artículo es de 60 días. Esta nueva versión volverá a ser evaluada por los dictaminadores. Para facilitar esta tarea, en un archivo aparte debe enviar a histomex arroba colmex.mx la relación de sugerencias o recomendaciones de los evaluadores que usted tomó en cuenta y las que no tomó en cuenta, explicando las razones de esto último. Además, usted deberá indicarnos los números de página donde se encuentran los cambios sustanciales que ha introducido a su artículo.